Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange, recuerden que tienen el link de esta hermosa silla gamer en la descripción Y el día de hoy vengo a reaccionar al primer trailer que tenemos de I Am Groot Se estrena el 10 de agosto, así que vamos a ver que onda Antes quería decirles una cosita, estoy planeando hacer un maratón en vivo, bueno un maratón, o sea voy a ver Spider-Man No Way Home entera completita en vivo con ustedes Desde mi canal de Twitch que también se lo dejo en la descripción Pero bueno vamos a poner una meta, si esta foto en Instagram que acabo de subir, que subí ayer, si esa foto en Instagram llega a 2000 me gustas Hago stream en Twitch de Spider-Man No Way Home Ahora si procedo a cerrar la cola y me pongo a reaccionar a esto A ver De los creadores de Infinity War y Endgame Lo presentan super épico Uy, tiene pinta, el CGI Se ve muy bien Ok Es demasiado tierno Que buena calidad Ok, ok Obviamente va a tener un tono super infantil esto Pero, no se A ver Groot, me da mucha risa Groot, de verdad Es de lo mejor de Guardián de la Galaxia Ok, igual no es un trailer, es un teaser super simple Super simple Y tampoco hay la gran cosa No hay mucho que analizar en este teaser No va a tener un gran peso en el futuro del UCM esto Pero, eh, me sirve Yo creo que la voy a pasar muy piola con esto Encima se ve muy bien O sea, últimamente que Marvel nos está fallando bastante con el tema de Con el tema del CGI La verdad que se ve bastante bien O sea, tiene bastante calidad Me sirve, me sirve Fue una reacción cortita Porque claramente es un teaser cortito Tampoco hay mucho de qué hablar Me gusta, tiene A mí, para mí tiene pinta Tiene linda pinta Vamos a ver qué onda Y es más Este no va a ser el único video que voy a subir hoy También voy a subir mi video reacción A un fan Eh, film A un fanedit Que hicieron de El Spider-Man de Andrew Garfield Después de los acontecimientos de Spider-Man No Way Home Lo voy a subir hoy mismo a la noche Así que nada También estén atentos porque hoy voy a subir ese video Y este trailer Este trailer me gustó Está bien, ok Déjenme en los comentarios qué opinan Ahora sí, nos vemos en el próximo video Recuerden lo de Instagram Bye